El chofer de un mototaxi y su pasajero quedaron graves al ser embestidos por un vehículo. Según los testigos, el responsable del accidente estaba ebre. Quedaron tendidos en plena pista y con fuertes lesiones. Son el conductor y la pasajera de una mototaxi que, según los testigos, fue impactada violentamente por este vehículo. Los comerciantes de la zona son los primeros en auxiliar a los heridos. El accidente ocurrió en este cruce de la calle A con la avenida Canta Callao. Según los testigos, el vehículo descontrolado invadió el carril de la mototaxi. Por el fuerte choque, el conductor de la mototaxi, Jorge Luis Quispe, está con el rostro desfigurado. En alta velocidad, zig-zag, para la derecha, izquierda, no sabía para dónde ir. ¿Estaba ebrio el conductor? Aparentemente estaba ebrio. En ese momento carié en conciencia. Tiene dos fracturas. Uno en la nariz, que le han acomodado ya, y ahí le han cosido, y tiene otro en la ceja. En este video se puede observar al presunto conductor del carro. El hombre de polo manga corta es Rick Hernández Figueroa. Algunos testigos dicen que se hizo pasar como el chofer, para encubrir a su amigo que estaba ebrio. ¿Él no manejaba? No, él no ha manejado. ¿Qué manejaba? Ha estado manejando uno más gordito, con una gorra. Él ha bajado, con otro que estaba a su lado, se han escapado para allá, para la canta, ha callado, y él se ha quedado auxiliar, los demás, pero él no ha estado manejando. La pasajera afectada es Verónica Núñez, de 30 años, y está con lesiones en la pierna. Está imposibilitada a caminar, no puede ni ir al baño, nada. No puede caminar, ¿por qué? ¿Qué tiene la pierna? Tiene toda la pierna hinchada, y en la parte del pie, en el tobillo, también lo tiene bien hinchado. Ambos heridos dicen que el autor del accidente no los está ayudando con los gastos que demandan sus lesiones. Quisiera una ayuda, y que también se haga justicia sobre este caso, que no se quede impune. Tenga piedad de nosotros, también de mi pasajera, y de la familia, que muchas dependen de nosotros. Se supo que el presunto chofer del auto, Rick Hernández, fue dejado en libertad. Lo llamamos a su celular, pero está apagado. Los afectados ahora piden justicia, y que el responsable pague por los daños que les ha ocasionado.